Don Roberto Moya es un amante de la naturaleza y tuvo una idea para recordar a las personas que durante los últimos dos años perdieron la vida por causas del COVID-19. El año pasado, producto del aislamiento que nos tenía la pandemia del COVID-19, se nos ocurrió la idea de cómo homenajear a las personas que estaban falleciendo de esa enfermedad. Y en coordinación con los nietos, decidimos hacer una siembra de árboles con dos objetivos primordiales. Uno era homenajear a las personas que han fallecido de esta enfermedad y la otra era de reforestar alguna propiedad. La siembra de estos árboles está prevista para el próximo domingo primero de mayo. La idea de esto nace con el objetivo de poder sembrar en alguna finca que se pueda sostener, porque la idea no es sembrar y que el monte los vaya a dañar, es como poderle dar mantenimiento. Y ahí que decidimos sembrarlo en una finca que tiene mi hijo Roberto Moya en las mesas de Pejiballe. Lo queremos hacer el próximo domingo, en horas de la mañana, empezar. Ahí invitamos a cualquier persona doliente que haya tenido la pérdida de un pariente. Si quiere acompañarnos para conocer el proyectito de siembra, pues lo puede hacer y se puede comunicar conmigo al 8318-4848. Don Roberto ve esta oportunidad como una buena forma de recordar esta lucha contra la pandemia y cuidar al mismo tiempo la naturaleza. Antes no habíamos sentido una cosa tan difícil como fue la pérdida de vecinos, de amigos y otros hospitalizados, que gracias a ellos algunos salieron libres de la enfermedad. O sea, no murieron, pero sabemos que tienen secuelas. Pero sí fue muy trágico, no solamente para las personas que perdieron parientes o dolientes, sino para los que quedaron vivos, que tuvieron que pasar por angustia. Y los que gracias a ellos no tuvimos la enfermedad, pues ha sido terrible. Hay usar mascarilla, hay usar algunas cosas que no estábamos acostumbrados y donde teníamos limitantes, limitantes para poder salir, para poder desplazar. Eso ha sido muy terrible y de ahí la iniciativa de poder resaltar esta situación con esta siembra de árboles. Los árboles que se sembrarán son de diferentes variedades. Este es un huachepelín muy conocido, pero sí, en algunas partes ya se está perdiendo. Y este es el árbol que menciono yo, se llama pataste, que les decía que es una bebida precolombina, que lo utilizaron los indios maya para esa época, donde ellos se desarrollaban plenamente, sin el desarrollo que tenemos actualmente. Y de ahí la importancia que lo utilizaban para una bebida, lo que llamamos nosotros hoy día chocolate, cacao, pero sí tiene otro nombre, es familia del cacao esta especie. Según el último reporte del Ministerio de Salud, 262 personas han fallecido por causas ligadas al COVID-19 en Pérez Celedón.